Música Soy Víctor de Olio de la provincia de San Juan del municipio de Las Matas de Farfán Estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad del Caribe Unicaribe y la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, San Juan A través del tiempo, queréndonos superar en el camino de la educación optamos por una beca en el MESID a cual fuimos agraciados y fuimos a la Universidad Camilo José Cela a estudiar el máster en Literario Global y Marca Personal con una doble titulación en la Magnoamericana de México Estudiar en esta universidad sobre el liderazgo global y marca personal ha sido muy significante a través de ella podemos obtener los conocimientos y afianzarlo sobre todo en el liderazgo desde un punto de vista ya de los conflictos que se podrían determinar en mi vida personal como también en reflejarlo en otros sistemas de vida a razón de esta que vamos a avanzar y vamos creciendo entonces empoderando a las comunidades también de esta gran experiencia obtenida con grandes y excelentes profesores que la Universidad Camilo José Cela nos ha galardonado para Víctor de Olio es una experiencia inigualable a través de la misma también vamos a proyectar los conocimientos en las comunidades principalmente en nuestro terruño que es el ente principal y enfoque principal que hemos optado para seguir avanzando con el liderazgo y la marca personal que es una herramienta fundamental para tratar de llevarla a cabo a estos municipios y a estos comunitarios a través del tiempo los estudios nos aperturan grandes oportunidades y yo exhorto a la comunidad nacional al país a que se empoderen los estudios a que opten y crean en las becas que realmente tendrían la oportunidad de desarrollar y por medio de ellas tendremos a cabo y llevaremos a cabo lo que son las políticas sociales que nuestro estado y nuestro país requiere a través de todo el tiempo los estudios son fundamentales con el estudio vamos a sacar adelante a un país que realmente necesita y debe ser empoderado de las políticas sociales que nosotros como jóvenes verdaderamente requerimos y que los tiempos también ameritan en este espacio que nos ha tocado vivir agradecer al gobierno dominicano en la persona del señor presidente Luis Rodolfo Abenader Corona y del ministro de Educación Superior de Ciencia y Tecnología el doctor Franklin García Fermín quienes han tomado en cuenta a las comunidades fronterizas de nuestro país para ofertarles las becas necesarias y que de esta manera forjar lo que son los liderazgos sociales y políticos en nuestras comunidades eternamente agradecido con las políticas sociales trazadas por el gobierno dominicano así que gracias señor presidente y doctor Franklin García Fermín Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología estamos cumpliendo estamos cambiando Música 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 CC por Antarctica Films Argentina